Queremos iniciar la reapertura de actividades poco a poco, y no en todo el país, sino por regiones y cuidando todas las medidas sanitarias, tenemos pensado iniciar en algunas partes el día 17 de este mes y a finales de este mes en el país. Y esto significa la posibilidad del regreso a clases en regiones, implica la apertura de actividades económicas, las que tienen que ver con la industria de la construcción, la minería, todas las actividades que son muy importantes en lo económico, pero que también pueden controlarse en lo sanitario, es decir, que puedan ser cuidados los trabajadores para que no tengamos brotes y de nuevo se nos complique la situación de la pandemia. Está también lo de la apertura para la industria automotriz, lo que tiene que ver con la producción de autopartes de México, porque hay una relación estrecha, son cadenas de producción que se dan entre México y Estados Unidos, incluso Canadá, esa es otra posibilidad. Y luego también no descartamos abrir poco a poco, con cuidado, las zonas turísticas.